El campo corto venezolano de los bravos de Atlanta, Orlando Alcilla no se la pasó muy bien en el estadio de los Phillies de Filadelfia durante la serie divisional de la Liga Nacional de MLB. Esta vez el venezolano aparentemente se hartó de las burlas de los fanáticos, pues un video revela el momento en el que decidió gritarle y hacer gesto de burla desde el dogao para los fanáticos. Alcilla empieza a gritar cállate, cállate, para luego sacarle la lengua mientras agitaba las manos al lado de su cabeza. Todo esto mientras su compatriota y compañero en lo bravo de Atlanta, Ronald Acuña Juno, le intentaba acarmarlo y evitar que siguiera interactuando con los aficionados del estadio. Los fanáticos de los Phillies han sido particularmente crueles con Orlando Alcilla desde que se burló de Braith Harper en el clubado del equipo tras el juego 2 de la serie divisional. Con Braith Harper en primera y un aún la parte alta de la novena entrada, el jardinero de los Phillies, Nick Castellano, conectó una pelota a lo profundo del jardín derecho central, lo que llevó al jardinero central de los bravos, Marco Harry, a realizar una increíble atrapada con salto contra la pared. El actual novato del año de la Liga Nacional luego lanzó la pelota de regreso al cuadro donde fue recogida por Austin Ruehle, quien la disparó a primera. Harper recibió una doble matanza para terminar el partido. Tras el juego, reporteros de varios medios de comunicación reportaron que Arcea se burló de Harper con sus compañeros diciendo Jaja, bien hecho Braith Harper. Harper se enteró de las burlas gracias a la prensa y le dedicó un par de miradas en venganza a Arcea después de conectar dos enormes cuadrangulares en el juego 3 de la serie divisional en el cual los Phillies se pusieron arriba y luego remataron y eliminaron a los bravos de Atlanta, de Acuña Jr., Alcia, Austin Ruehle y toda esta súper estrella que no pudieron con el conjunto de los Phillies de Filadelfia. Gracias por ver el video.